Bueno, como todos los jueves estamos con Erika Amel, un presidente del centro de jubilados, para que nos cuente las novedades. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días, buenas noches. Muy buenos días, buenas noches a todos. Y en primer lugar, nobleza obliga un saludo muy especial para los enfermeros. Un saludo muy, para el día de hoy, que coincidentemente tenemos la salida para todos, sin distinción, y en especial, muy especial para la nuestra, que es de fierro y que siempre está, y que la verdad, yo a través de ella, no es cierto, puedo llegar a conocer un poco lo que es el espíritu del enfermero, que yo siento como que es una profesión de por vida, como quien dice, que nunca se deja de ser enfermero. Entonces, tal es así que Tainich ya tiene unos cuantos años de jubilada, y bueno... Y sigue tan activa como... Y disfrutando realmente de lo que hace, de ese entregarse a diario. Entonces, referente justamente a eso, quería hacer la aclaración de que todavía continúa la campaña de la vacunación, que si hay alguno que todavía no se ha enterado, no es cierto, está en plena vigencia. Que a partir de hasta el día de mañana, no es cierto, el horario es de las 3 a las 5 de la tarde, pero a partir del lunes va a ser de las 4 de la tarde a las 5. Porque ya el gran grueso se ha vacunado, y entonces, pero no obstante eso, la vacunación sigue todavía vigente. Tenemos una gran cantidad de dosis, así que, bueno, que se presenten, indistintamente sean afiliados a PAMI o a la provincia, sabiendo que es a partir de los 65 años, no es cierto, que la vacunación está sin restricciones. También está la neumocócica, que es justamente con prescripción médica, pero que también tenemos en el centro. Así que, bueno, es un servicio que siempre está, y les recuerdo, no es cierto, que no es obligatoria, pero que es importante. Eso es bueno, es bueno que lo sepan. Otra de las cosas que quería comentar, ya también haciendo alusión a lo que es la salud, que en el día de ayer justamente nos hemos reunido y compartimos plenamente el petitorio que surge en todo Puerto Deseado, justamente solicitando la terapia intensiva. Tenemos en cuenta, no es cierto, como referente te podría llegar a decir a nuestra expresidenta, Esperanza, que no sé si después me va a decir, no te di permiso para que me menciones, pero que seguramente me va a estar viendo. Y bueno, ella también tuvo que viajar esos 200 kilómetros, no es cierto, rumbo a una terapia intensiva, rumbo a una esperanza de vida y regresar nuevamente. Entonces, justamente cuando regresó me dijo, Erika, no puede ser que estemos así, no puede ser que un viejo de 90 años tenga que hacer todo este trayecto. Y bueno, desde ya estaba mejor afortunadamente, ¿no? Y lo bueno sería poderlas tener acá. Así que invito a todos nuestros afiliados que nos sumemos a ese abrazo al hospital en busca de salud, de esa terapia intensiva. Desde ya el horario, no es cierto, ya lo saben, es el sábado a partir de las 15 horas. Así que bueno, ahí lo esperamos, porque bueno, indudablemente nobleza obliga, todos necesitamos de ellos. Otra cosa que quería comentarles es que ya hemos, justamente en el día de ayer, ya hemos proyectado un almuerzo, ¿no es cierto?, para el día 4 de junio. Para el día 4 de junio, así que... ¿Qué comemos? Ah, este, estamos averiguando, estamos viendo a ver cuál va a ser el menú que nos va a deleitar. El pollo a las brasas estuvo muy bueno, podría repetir. Estuvo bueno, sí, sí. Bueno, y si yo te ofrecería capaz un costillarcito de cerdo, ¿qué te parece? Ah, cómo no, también. Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos pensando realmente a ver quién lo que vamos a hacer. Pero siempre, ¿no es cierto?, desde ya vamos a hacer lo mejor posible y que guste a todos. Lo que sí, y quiero recordarles, no es cierto más que nada para que vayan guardando las fechas, que no se comprometan con otra cosa. Pero tenemos tiempo para ir informándonos al respecto. Otra de las cosas que quería comentar es que vamos a habilitar en el centro, porque sentimos la necesidad realmente de hacerlo, un registro de cuidadores de ancianos. Todas esas personas que se sienten en condiciones porque esto no es así nomás, no es una salida laboral simple. Hay que tener como la enfermera, ¿no es cierto?, voluntad, ¿no es cierto?, y pasión por lo que se hace. El cuidado del anciano es una cosa muy seria. Hay gente que se ha preparado para ello, ¿no es cierto? Y bueno, pero no obstante eso, hay gente que lo hace de vocación y que lo hace muy bien. Entonces nosotros queremos que todas aquellas personas que se sienten en condiciones de poder ser acompañantes o cuidadores de ancianos, que se registren en el centro, nosotros tomaríamos ahí los datos a los fines, ¿no es cierto?, de darles una mano, ¿no es cierto?, a toda nuestra gente cuando requiere de ellos. Simplemente nos limitaríamos nada más a llevar un registro y poner si tienen antecedentes, cuidados, eso nos interesa sobre todas las cosas. Por ahora creo que no me queda nada más, voy a revisar, a ver. Ahí es que hemos iniciado el plan calor, ¿no es cierto?, ya los trámites administrativos. Dentro del plan calor les recuerdo que es justamente algo que ayuda al grupo que es beneficiario de ProBienestar, ¿no es cierto?, a pasar el invierno. Y en esta oportunidad se ha elegido, el año pasado fue un acolchado, en esta oportunidad es una frazada. Así que se han dado, se han extendido notas a distintos comercios para que presenten, ¿no es cierto?, su ofrecimiento, sus precios, un concurso de precios. Así que les digo que a la brevedad lo hagan, porque son datos que indudablemente todas las respuestas tenemos que enviarlas a Caletolía para la resolución. Nada más por ahora. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Y gracias a ustedes por haber venido.